Mi querido doctor Luis Baratao, pues, ¿cómo están, queridos hermanos oyentes? Aquí estamos a través del programa Vida y Salud, que se transmite todos los días sábados a través del 88.1 FM, Radio La Voz de María, en este mes, que es un mes tan importante para nosotros los católicos, porque se lo dedicamos a la Madre de Dios, que es Madre nuestra, es el mes de María, y también el día de mañana, que pues tenemos el Día Internacional de la Madre. Vamos a hablar sobre aquello, vamos a hablar sobre recetas de salud y vamos a hablar sobre muchos temas interesantes que usted me imagino, doctor Baratao, también tiene programado. Pero, pues, ah, bueno, y también quería decirles que la doctora Geoconda Álvarez, pues, se disculpa porque el día de hoy no va a poder estar aquí en el programa, pues, ella se encuentra de viaje. Así que ella me dio la aposta para que yo pueda cubrir el espacio. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que, pues, quede un programa muy bonito para la gloria de Dios y para el bien de todos los hermanos que nos están escuchando. Así que vamos a iniciar este programa poniendo en las manos del Señor todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Ya nos doy nuestro plan de claridad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la eternación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, bendito a las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muera en el principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Sí, mi querido hermano Luis, queríamos indicar que por Radio La Voz de María es una institución sin fines de lucro. Es decir, no tiene ingresos debido a publicidades o canjes con empresas particulares. Y su misión principal de Radio La Voz de María es salvar las almas, llevando a través del 88.1 FM el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, Radio La Voz de María no tiene comerciales ni propagandas. Y se sostiene a través de la providencia de Dios, que pues se hace visible las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Así que, pues bueno, si usted desea ayudarnos para continuar con la obra de evangelización, pues muchísimas gracias por su generosity. Usted puede depositar su contribución a través de las cuentas que tiene Radio La Voz de María. En el Banco de Guayaquil, en la cuenta de ahorros número 1531-1739. En el Perú de Blanco, en la cuenta de ahorros número 16100. O en el Banco del Pichincha, en la cuenta de ahorros número 220481-2569. A nombre de Ramorza, Ramorza, Ramor, ese punto a punto. Con el RUC 0990888302001. Y ya muchísimas gracias. Y pues si usted desea hacer las aportaciones de manera presencial, lo puede hacer en las instalaciones Radio La Voz de María. O sea, obviamente, en horarios de oficina, de lunes a viernes. En la ciudadela bolivariana, que hay Andrés Bello, Avenida Libertador. Manzana, Villa 9. O en el Centro Comercial Sagrán el Corazón de Jesús, en el Albán Borja. ¿Ok? Además, Radio La Voz de María los quiere invitar al retiro de preparación para vivir el Puente Costés. Con el tema, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Este retiro de preparación para vivir el Puente Costés estará dirigido por Monseñor Giovanni Piccioli, obispo auxiliar de Guayaquil. El día viernes 21 de mayo a las 5 de la tarde. Y este retiro se realizará a través de la plataforma Zoom. Pues los cupos son limitados. Así que pues yo les recomiendo que se vayan inscribiendo pues desde, o sea, con anticipación. No va a ser un día antes ni el mismo día. Así que pues ustedes pueden hacer sus inscripciones al teléfono al 259-8860 o al celular al 09682900. Además, Radio La Voz de María los invita en esta campaña de renovación de nuestra capilla Espíritu Santo. Invitamos a todos los oyentes, voluntarios y colaboradores de Radio La Voz de María a unirse a esta campaña para poder renovar las bancas, los ornamentos, los vasos sagrados y el lugar más importante que es la capilla de nuestra radio, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Para aquellos que hagan una aportación de 100 dólares o más, se les obseguerá una medalla milagrosa hecha en acero quirúrgico. Si usted es un católico 20 sobre 20, pues muchísimas gracias por estos 20 años de Radio La Voz de María que está de aniversario. Esa ofrenda de 20 dólares nos ayudará a seguir junto a ustedes en este hermoso camino de evangelización y lo pueden hacer a través de las cuentas que les dije al inicio del programa. Además, Radio La Voz de María los quiere invitar a esta gran rifa, tu carro como caído del cielo. Usted por 20 dólares, por tan solo 20 dólares se puede hacer acreedor en el primer premio de un autosedán cero kilómetros y aún hay más en el segundo premio, dos mil dólares en efectivo y en el tercer premio en una cocina de inducción de 24 pulgadas. Colabore con esta gran rifa solidaria a beneficio de la obra de evangelización a través de Radio La Voz de María que está cumpliendo 20 años de evangelización. Usted puede adquirir sus rifas en las instalaciones aquí en Radio La Voz de María en la Ciudad de la Bolivariana o en la Hija de la Corazón de Jesús en el Centro Comercial de Alban Borja entrando por la puerta 3 o puerta 4. El sorteo se realizará el día lunes 20 de diciembre ante noticias públicos a las 4 de la tarde y será transmitido en vivo a través del 88.1 FM en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Desde ya muchísimas gracias. Usted puede comprar una rifa mes a mes y puede tener más oportunidades de ganarse el alto cero kilómetros. Además, Radio La Voz de María los invita a la Maratón de Oración con este deseo de amar y defender la vida. La transmisión del Santo Rosario es todos los días de mayo. A las 12 del día es el rezo de la Maratón del Rosario y también tenemos en la programación de Radio La Voz de María durante todo el día que se reza el Rosario. A la medianoche, a las 0 horas, a las 5 de la madrugada, a las 7 y 45 de la mañana y luego a las 8 de la noche. Así que ya lo saben, queridos hermanos, 88.1 FM pues siempre junto a usted. También les quería invitar a que pues revisen la página www.revistasalverellina.com. Es la revista digital de la radio. Si usted tiene un emprendimiento, un negocio y quiere poner su publicidad, pues póngase en contacto con nosotros. Pues esta revista llega a muchos lugares, a muchas parroquias, tiene buen contenido y pues no se va a arrepentir de ser una persona que publique en nuestra revista. Además, queremos saludar a todos los hermanos que nos ven, que nos sintonizan a través del Facebook. Puede dejar sus mensajitos ahí en las redes y queremos saludar en especial a nuestros queridos hermanos de la República Argentina, puesto que hoy pues se celebra Nuestra Señora de Luján. Ella es patrona de la República Argentina. El día de hoy, 8 de mayo, la iglesia celebra a Nuestra Señora de Luján, pues que su devoción es una de las más populares en países latinoamericanos y sobre todo en Argentina, donde es la patrona de este país, pues tiene fieles seguidores en países vecinos, ya que en el año de 1930, el Papa Pío XI la declaró patrona también de Uruguay y de Paraguay. Así que decimos, Señora, Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Doctor Luis Baratao, ¿qué tiene para nosotros en el programa del día de hoy? Bueno, primero estaba haciendo bola con el, ¿cómo se llama? Con los audífonos, un poquito no los uso. ¿Sí me escuchas, todo bien? Sí, 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 perfecto. Mira, justamente uno investiga todos los días sobre este asunto del coronavirus y quería hablar un detalle de las amalgamas en boca, que son los metales que nos ponemos para calzar las muelas con coronavirus. Una cosita muy interesante que lo podemos interactuar y hablar sobre estos temas que cada vez van conmocionando, evolucionando y mejorando. Temas interesantes que se van detonando en el camino para culturizar, para aprender, para mejorar nuestro estilo de vida y saber qué opciones tener en el mercado, porque es lo que nosotros tenemos en boca y es lo que nosotros nos podemos enfermar a largo plazo. Este es un tema muy interesante, mi doctor Wilco. ¿Y usted qué tema tenemos? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las grasas buenas, las grasas saludables. Vamos a hablar sobre el omega-3 para prevenir muchas enfermedades como son infartos, dislipidemias, que es cuando tienen el colesterol elevado. Y pues para mejorar el omega-3 también sirve para mejorar las articulaciones, para el movimiento, la aflicción, sobre todo en las personas de tercera edad, ¿no? Que tienen problemas de artritis, artrosis, etcétera. Las grasas omega-3 van muy bien. ¿Y en qué alimentos los podemos encontrar? Y pues también vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña reseña sobre lo que significa el Día de la Madre, el Día Universal de la Madre. Así que bueno, mi querido doctor, comience usted. Perfecto. Bueno, el tema a mí es muy sencillo. Normalmente eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Bueno, estamos en 2021 con plena pandemia y estamos usando mucha tecnología. Ya se está hablando de nanotecnología, se está hablando de sistemas ciber, se está hablando de inteligencia artificial, de viajes a la luna, de viajes al espacio, de conquistar las estrellas y todavía no podemos manejar ni el coronavirus y no podemos manejar ni la pobreza y muchas cosas básicas en nuestra salud. Así que vamos a algo básico, sencillo. Cuando yo salí a la universidad, en el 2000, yo me gradué en el 2000, comencé mi práctica ontológica, en el 90, en los años 90, estamos hablando de 95, 99, en 1999, a nosotros nos vieron cosas antiguas que estaban escritas en libros. Me imagina usted, doctor Wilson, que nos mandaban a estudiar y se metía en la biblioteca. No había tanto internet en esa época, no había base de datos, pero habían libros viejísimos que nos hacían sacar copias, tenerlos y estudiarlos. Por ejemplo, el testí, por ejemplo, tantos libros de farmacología, de biología, etcétera. Y que poco a poco eso se iban actualizando porque no había nuestro sistema universitario. En esa época yo fui graduado en estatal. Bien graduado, me gustó porque fue mucha práctica. Esas eran nuestras armas a trabajar. Y entre una de esas nos enseñaron a trabajar con las amalgamas. Las amalgamas es una almagación de metales que crean un solo cuerpo firme. Y en la antigüedad, estamos hablando de una década atrás, o dos décadas, se comenzaba a... Bueno, estamos hablando de muchas décadas atrás, de 20 décadas, 40 décadas atrás, se comenzó a poner mucho en la boca y por eso muchas personas tienen la boca llena de amalgamas metálicas. Porque eso es una restauración de bajos recursos, restauraciones que funcionaban en su época. Que la mayoría de los profesionales de la salud la podían colocar, poner, ver y trabajar. Pero ¿qué pasó con la evolución de estas amalgamas? Las amalgamas, como estaba mencionando, son aglomeración de varios metales pesados. Que el principal metal pesado que se opone en boca se llama mercurio. El mercurio. El mercurio es un metal pesado, es un metal tóxico, es un metal veneno para el cuerpo. ¿Y cómo son las cosas? También ponen otros metales, se llama bromo, cobalto, aluminio, níquel. Y al mezclarse todos estos componentes con el mercurio, se hace una pasta tan sólida y tan fuerte que cuando uno hacía la cavidad o el hueco en el diente, se la metía por adición, luego por compactación y luego por presión. Y luego te daban forma a los dientes, una escultura en los dientes, por medio de unos aparatos que daban la morfología y la anatomía al diente en su forma. Por ejemplo, un molar superior, un premolar inferior, un canino o un anterior, diente central, incisivo superior. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo que pasa? La boca, como todos sabemos, es un medio contaminado, llena de bacterias. Es humedad, calor, frío, hay presión, fricción y constantemente cargas, cargas iónicas por la salida. Resulta que hace, bueno, yo amalgamas no pongo, desde que he salido de la universidad, tengo 21 años, que dejé de poner amalgamas, porque yo ya sabía que el amalgama iba a salir de la práctica odontológica, debido a que va evolucionando la tecnología. Es como que usted me diga que me da un, que me compró un televisor en el año 90 y mire su nuevo televisor del año 2021. Hay una evolución inmensa de los productos. Ya ese televisor, se acuerda que entre más grandes, yo me acuerdo cuando iba a jugar a la casa del doctor, porque en el colegio tenía un televisor, esos inmensos que parecía, tenía como, ni sé cuántas puñadas de largo, pero de profundo, te acuerdas que eran mega super televisores, que tenía una profundidad, parecía una lavadora. Entre más grandes el televisor no tenía, ocupaba bastante espacio y teníamos que poner en unos muebles grandes, para que no se venga encima el televisor. Y ahora, los televisores modernos no tienen más allá del grosor de un dedo o dos dedos, y tienen sin número de cosas y con la tecnología. ¿Qué quiero llegar? Va evolucionando la medicina, va evolucionando la odontología por medio de los estudios científicos, estudios dinámicos, estudios físicos y fisiológicos, hasta inclusive se está comenzando a trabajar mucho en lo que es biotecnología, nanotecnología, porque el cuerpo también trabaja por medio de células microscópicas, también trabaja por electricidad, también trabaja por magnetismo, hay sin números de actividades que todavía les conocemos, pero sabemos gran parte. En la boca, cuando tenemos las amargamas, no sé si usted se acuerda, mi doctor, cuando nos enseñaban en la escuela, cargas eléctricas, teníamos dos metales, y los dos metales, cuando lo hacíamos fricción y poníamos papel, el metal, la pluma o la cuestión que hicimos fricción, el papel se pegaba directamente a las estructuras donde nosotros friccionamos. Normalmente, cuando nosotros hacemos fricción, dos metales, crean cargas eléctricas y estos se calientan, coja dos metales y comienza la fricción, hace mucha fricción, se calientan por cargas eléctricas. Normalmente, cuando hace mucha fricción, las cargas eléctricas comienzan a expulsar iones, y comienzan a expulsar radicales libres. ¿Qué causa en la boca? En la boca, cuando uno tiene muchas amalgamas, tanto arriba como abajo, en la mordida y en la trituración, más la saliva, que es el vehículo, que nos ayuda a deglutir la saliva, aparte de ser agua, tiene sales minerales. Y las amalgamas, al estar chocando una con otra, comienzan a crear cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas comienzan a desprender iones, y estos iones comienzan a crear radicales libres. Esos radicales libres, más las amalgamas, que también se oxidan con la cantidad de minerales en boca, que normalmente uno no consume agua, sino que consume dulce, Coca-Cola, o etcétera de alimentos, la saliva va, y no toma líquido, y la saliva se va espesando. Pero, al crear estas cargas eléctricas, comienzan a crear radicales libres, que son peligrosas. Al friccionar constantemente las amalgamas, las amalgamas vienen a degastarse, fracturarse, friccurarse. Estas amalgamas, al tragarse microscópicamente, comienzan a desprender partículas. Y como había hablado, que la amalgama es un compuesto de varios metales, incluido el mercurio, nosotros comenzamos a tragar partículas de mercurio, con partículas de níquel como cobalto, con partículas de aluminio, con partículas pesadas, que se van adosando en la boca, el estómago, y en las células, que a la larga traen la contaminación de las células por cargas de mercurio. Eso está científicamente comprobado, por eso la Organización Mundial de la Salud ha eliminado en muchos países del primer mundo las amalgamas. En países que tienen desarrollo, las están cambiando, y en otros países las siguen poniendo porque es un producto barato, rápido, y de buenos resultados. Pero no quiere decir que sea ideal para nosotros. Ahora, estas amalgamas, como es un metal, hay un factor físico. Aparte de la fricción y crear cargas iónicas y crear radicales libres, hay una propiedad de los metales, que es cuando el metal entra a calor, el metal, cuando está muy caliente, es flexible. Y cuando el metal entra a frío, se contrae y es muy duro, rígido. No sé si se acuerda en la época de Pedrito, que Pedrito se disfrazaba como Robocop, o tú lo veas todo bailarín. Normalmente cuando una persona tiene un metal, un hierro, nadie quiere coger un hierro caliente. Aparte que te quemas, pero el hierro caliente tú lo puedes moldear. Y el hierro frío tú lo puedes romper. En boca, en boca hay una cualidad que se llama termogeneración. Que cuando tú tomas algo caliente constantemente, nosotros tenemos una temperatura del cuerpo de 34, 36 grados, normal. Pero cuando tú tomas algo caliente, sube la temperatura de tu cuerpo. Por ejemplo, un café, un té, una sopa. Que no está a 36 grados, está mucho más alto porque no está a temperatura ambiente. Crea que las amalgamas en boca se dilatan, porque es metal. ¿Qué es lo que pasa? Se expande. Y cuando te tomas un vaso de jugo, o un vaso de una bebida fría, la tomas con hielo y la contraes. ¿Qué quiere decir? Tomas caliente y tomas frío. Tomas caliente y tomas frío. Y el metal en boca se contrae. Y al contraerse el metal en boca, en el diente, va a crear microfisuras, microfiltraciones, que con el tiempo van a caer caries. Por eso que la mayoría de las personas que tienen amalgamas en boca, que no fueron retiradas, que no se las han pulido, no se las han revisado, se va a ver un diente negro, por eso quiero que revisen a la mesa de su boca, se va a ver un diente negro, por oxidación. Alrededor de la amalgama va a encontrar una línea negra, quiere decir que ha habido filtración y caries. Y cuando dos dientes chocan y hay amalgama, va a encontrar fisura de la amalgama, o va a encontrar desgastado el diente con amalgama. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo está constantemente consumiendo mercurio y otros compuestos pesados. ¿Qué conllevan a todo esto? En enfermedades. ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? Bueno, normalmente en la Organización Mundial de la Salud, especialmente en el área odontológica, por medio de los estudios que todavía siguen y no van a parar, y especialmente en la odontología que lastimosamente se paraliza y no hay medios de buscar, controlar, revisar, guiar esta enfermedad en boca, se ha descubierto que la amalgama, conjunto con la caries, porque la amalgama produce caries, hay un alto índice de inflamación de la mucosa, de formación de astas, formación de... Recuerda que el coronavirus se instala directamente en fosas nasales, en sistema respiratorio, en garganta, que afecta también papilas gustativas, que afecta lengua, tejidos blandos, la saliva, por eso que muchos dentistas no podemos trabajar con personas con coronavirus, pero porque es letal y mortal. ¿Me escucharon bien? Es letal y mortal cuando no tenemos las medidas de bioseguridad, y si tenemos las medidas de seguridad, no podemos atender a otra persona sana, hasta no desinfectar el área donde nosotros trabajamos y desinfectarnos. Es una cosa muy heavy que no se puede, no se puede negociar porque estamos hablando de vidas humanas. Ahora, ¿cómo podemos controlar esto? ¿Usted quiere tener buena salud? Todos los programas siempre mencionan, higiene, salud, desinflamación, lávese bien la boca, cuidados, utilizar pastas, cepillos, enjuagues adecuados. Si no tiene un cepillo y una pasta, buena. Escúcheme bien. No es cualquier cepillo, esos cepillos que ya no valen, ya están abiertas las cerdas, ya tienen un año en su uso. No. Tiene que usar cepillos nuevos porque tiene que aprender a descartarlos, porque se van dañando y necesita que tenga buena higiene. Cualquier cepillo, que su economía lo ayude, pero cambiarlos. ¿Qué pasta dental? Cualquier pasta dental adecuada, pero siempre y cuando usted vaya al, por lo menos, mínimo, una vez al año. Se necesita dos veces al año para hacerse limpieza. Yo como dentista, dos veces al año me tengo que lavar, tengo que tener tratamiento de limpieza en mi boca. ¿Por qué? Porque siempre como, hablo, pronuncio, de alimento, y necesito, mastico, todo eso va desgastando los dientes. Y necesitamos que todo lo que comamos sean proteínas, que ya va a hablar el doctor, carbohidratos, que ya va a hablar el doctor. todo este sistema, aparte, como consumirlo, triturarlo y alimentarlo. ¿Qué quiere decir en resumen todo esto? Que si nosotros tenemos caries, que se acumulan bacterias, tenemos amalgamas que no han sido trabajadas adecuadamente con los años, que va a ocasionar dientes negros y terminan en tratamientos de conducto, o pérdidas, que comienza a haber filtraciones y esas filtraciones producen mal olor. Ese mal olor vienen a ser bacterias. Las bacterias y el virus no se llevan, compiten, porque dos organismos diferentes van a tratar de ocupar un solo cuerpo. Por eso que las personas con coronavirus cuando tienen las bacterias ocupan un espacio. la boca, la mucosa y el virus directamente ataca directamente boca, bolsas nasales, sistema respiratorio. Totalmente diferente a lo que las bacterias tienen. Ahora, ¿qué pasa? Estas partes que inclusive el doctor sabe muy bien, porque él es un médico también clínico y conoce todo esto del asunto Wilson, sobre estas patologías nuevas que han salido y que explotaron al atacar el coronavirus directamente en fosas nasales que nosotros tenemos que evitar que lleguen. Es decir, que de grado uno se mantenga grado uno y bajarlo y tener el ciclo normal para que no siga subiendo el nivel. Claro que es un proceso virulento como una gripe. Entonces, no dejemos que la gripe siga subiendo. Nosotros tenemos que consumir bastantes vitaminas y tener buen estilo de vida, pero también tenemos que tener buena higiene dental, aunque no lo crean. Nosotros somos los que comemos y lo que tenemos en boca puede ser nuestra ayuda o puede ser nuestra condena en este tipo de tratamientos de coronavirus. A mí me ha tocado en esta época pandemia, ¿qué tiene que ver el odontólogo? Y esto es Luis, te voy a contar porque mucha gente no sabe. yo estoy en el ovnihospital y en el ovnihospital lastimosamente con este asunto del coronavirus todas las salas de UCI la gente que estuvo entubada lastimosamente muchos muchos salieron pero pocos se quedaron pero estamos hablando de que ha sido durante un año y hay muchos caídos. La mayoría de las personas han tenido tratamientos dentales y eso yo no he podido ver porque no me he arriesgado no he llegado a ese punto y me han llamado doctor esta persona la estamos entubando antes de la pandemia estoy hablando antes de la pandemia y las personas que iban a estar entubadas la mayoría cuando me llamaban tenían prótesis dentales y al entubarse las prótesis dentales los médicos no conocen lo que tienen en boca y muchas veces no sé si te ha pasado emergencias que sacarle a alguien una prótesis dentales esas removibles incómodos a veces no saben cómo sacar y al entubarlo uno puede producirse hasta daños por desconocimiento resulta que ahora en la pandemia me llamaron y me dijeron doctor usted que puede hacer con estas fundas sin exagerarte me enseñaron más de unas doscientas a cuatrocientas prótesis dentales de personas que habían partido o personas que se habían entubado por este asunto de coronavirus porque todo se tuvo que descartar en boca y entre ellos he encontrado así que fue solamente por eso se tuvo que desinfectar antes de ser tocado he encontrado restos radiculares encontré muchas amalgamas encontré prótesis metálicas plásticas de todo lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra salud lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra alimentación lo mejor que nosotros podemos tener es un alto nivel de bioseguridad en nuestra boca con buena higiene siempre pida de ayuda a su médico a su dentólogo para que lo aconseje crea lo que estas medidas de bioseguridad y el doctor me lo va a decir es tan importante como lavarse las manos ¿cuántas veces antes usted de la pandemia se lavaba las manos? en la mañana en la tarde o en la noche no había más y si usaba alcohol en sus manos nadie usaba alcohol en las manos nadie sabía lo que siquiera una mascarilla ni un protector facial nosotros estamos en el sistema de salud pública o privada sabemos la cualidad de las mascarillas que tenemos que usar sabemos los guantes y la bioseguridad y los trajes pero nadie sabía que en esta época 2021 mayo 2021 todo el mundo tiene que tener ahora hasta un tanque de oxígeno en la casa por salud son cosas que van evolucionando son cosas que van cambiando nuestro estilo de vida pero para mejorar ponen un stop a nuestra vida para ver la posibilidad de mejorar porque hay situaciones tan terribles que no no se han podido ni superar y no se han podido manejar adecuadamente justamente con estas paralizaciones el día de hoy sábado y mañana el día de las madres domingo se recomienda una videoconferencia como estamos haciendo el día de hoy papito mamita si los tienen en vida o a sus esposas o a sus hijas saludarlas no se reúnan todavía no es el momento se estima que aproximadamente en el fines del 2021 de 2022 está pasando esto así que las medidas de confinamiento van a estar para la así que que me puedes decir ahora Wilson de tanta tecnología y tantos cuidados que nosotros tenemos bueno muchísimas gracias mi querido doctor Luis Barata bueno efectivamente pues hay que seguirse cuidando y pues lo que les iba a hablar sobre la importancia de una buena dieta para tener un cuerpo sano una mente sana el cuerpo utiliza tres nutrientes importantes como usted bien dijo mi querido doctor son los carbohidratos son las proteínas y las grasas entonces hay gente de que dicen voy a hacer la dieta de cero carbohidratos y no voy a comer arroz y no voy a comer dulces no voy a comer pasteles no 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 eso no 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 está bien o sea quitarle carbohidratos a su dieta porque el cuerpo necesita carbohidratos ahora lo que es importante es saber qué clase de carbohidratos y eso es lo que ahora mismo vamos a decir ¿no? las proteínas son importantes las proteínas hay gente bueno y yo respeto mi querido doctor Luis por ejemplo yo soy semi-vegano pero yo por ejemplo no como carne de res pero por cuestiones ya por otro tipo de cuestiones porque yo estaba sufriendo de un problema gástrico de colitis y todo eso entonces el gastroenterólogo pues me prohibió la res o sea no como chorizos ni mortadelas obviamente tampoco la carne de vaca pero ni de cerdo pero sí como pescado entonces por eso soy semi-vegano pero por ejemplo hay veganos y son radicales ellos no te comen nada 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 pero acuérdate que necesitan suplir esa falta de proteínas ¿sí? de otra forma y las grasas las grasas hay gente que piensa o sea que es igual obesidad exceso de gras o sea por comer comida fritas o grasosas y eso no tiene nada que ver porque por ejemplo hay personas que tienen en mi caso yo soy ginecólogo yo tengo muchas pacientes que han hecho todas las dietas posibles y siguen con sobrepeso otras con obesidad pero el problema no es netamente la nutrición sino es un problema hormonal puede ser que tenga problemas hormonales ¿no? la tiroides etcétera entonces el hecho de que hay una persona que está con sobrepeso obesidad y pues la gente piensa de que es es gordita o es gordito porque come grasa o que tiene hígado graso porque come grasa o sea no tiene nada que ver si se llama la enfermedad de hígado graso pero no es por comer grasa porque hay personas que a la final no comen nada de grasa pero tienen una vida sedentaria entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno lo que es la mejor dieta es tener un buen equilibrio un buen equilibrio de carbohidratos de proteínas y de grasas es decir yo no he dicho usted quiere bajar de peso ya no coma grasa usted quiere bajar de peso ya no coma carbohidratos usted no quiere quiere bajar de peso quiere ser delgado no coma proteínas no tiene que comer todo lo que le acabé de decir carbohidratos proteínas y grasas pero de forma equilibrada si ahora es importante también saber el horario de comida no porque hay personas que comen entre comida y no es que comen entre comida se chupa un caramelo o se come una fundita de papitas sino que estamos hablando de gente que come bastante entre comida entonces el hígado el páncreas no tiene el tiempo suficiente para poder metabolizar todos los alimentos entonces perdón la la importancia de una buena digestión es que uno le dé tiempo porque hay personas que tienen digestión lenta para que puedan digerir los carbohidratos las proteínas y pues las grasas cuáles son los carbohidratos y azúcares los panes los granos las frutas las verduras la leche el yogur y los alimentos los alimentos que tienen azúcar que tienen tú sabes Luis todos los alimentos que tienen la sacralosa saborizantes etcétera entonces los carbohidratos pues se descomponen en glucosa es el azúcar el cual se utiliza para darle energía a las células y pues el resto se almacena en el hígado entonces si dijimos que los carbohidratos están en los panes en los granos en las frutas en las verduras en el leche y en el yogur pues cambien si están en sobrepeso cambien el pan de harina por un pan digamos orgánico ¿no? que puede ser un pan que tenga mucha fibra un pan puede ser un pan con salvado de trigo hay pan con avena hay pan de tenemos el pan de soya ¿ok? las proteínas igual puede ser carne de soya ¿dónde están las proteínas? están en la en la carne de res en el pescado en los mariscos en las legumbres también están en las nueces en las semillas en los huevos en los productos lácteos y en las verduras entonces las proteínas se descomponen en aminoácidos que son las estructuras básicas de las proteínas que sirven para formar el músculo y para producir otras proteínas que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo hay muchas personas de tercera edad que pues necesitan proteínas y usted como las evidencia en su consulta porque tienen una atrofia muscular los músculos se atrofian los músculos de las piernas los brazos se atrofian entonces a las personas mayorcitas es importante darles proteínas no le quite las proteínas a las personas sobre todo a los niños a los adolescentes denles proteínas es importante y bueno y las grasas tenemos la la mantequilla la yema de huevo si aceites uno lo que le recomienda es siempre cambie el aceite pues digamos uso de forma industrial por un aceite orgánico puede ser el aceite de oliva extra virgen tenemos el aceite de girasol y pues bueno hay muchos productos que dicen que son light pero hay que ver pues la cantidad de grasa que tiene para vender pueden decir no es que mi mantequilla es light pero resulta de que de que no tiene nada de light sino que tiene arborizantes preservantes etc entonces bueno las grasas se convierten en ácidos grasos para formar el revestimiento de células y producir hormonas por eso dijimos al inicio de este segmento que hay muchas personas que no tienen una buena metabolización de las grasas y pues por ende tienen problemas hormonales entonces siempre que una mujer tenga problemas de sobrepeso hay que ver cómo está su parte hormonal también entonces cómo usted puede cambiar la grasa mala con la grasa buena con el aguacate que tiene omega 3 con nueces con vaya lo que estábamos hablando hace poco el omega 3 que lo encontramos en el atún que lo encontramos en el salmón que lo encontramos también en el aceite de oliva si lo encontramos en pescados como por ejemplo la caballa la trucha las sardinas todas esas tienen la omega 3 que es grasa buena como usted sabe que tiene problemas con las grasas hagas exámenes de colesterol triglicéridos hagas exámenes de un examen de una ecografía del hígado para ver si pues usted está reteniendo lo que son los cálculos que son hechos son piedritas de grasa entonces puede usted ver cómo está su vesícula cómo está el hígado y pues de esta forma también determinar a través del nutricionista cómo está su índice de masa corporal es decir si su peso está en relación a la talla y de esa forma saber si usted está en sobrepeso o está en obesidad las grasas en omega 3 son muy buenas porque le previenen a usted los infiertos del corazón le previene también los dolores de las articulaciones le previene las arregni le previene lo que es la esclerosis de los vasos sanguíneos porque acuérdese que mientras más va pasando el tiempo y usted no ha llevado un buen control con el cardiólogo las arterias se llenan de grasa y se llama lo que se forma atleromas se llenan de grasa y esa grasita puede viajar a través de la circulación sanguínea y puede provocar un infarto entonces usted tiene que hacerse ver también de un médico clínico y un cardiólogo saber bueno en primer lugar el médico general que le va a mandar a hacer exámenes de azúcar colesterol triglicéridos etc si tiene algún problema de dislipidemia la va a mandar con el médico internista y si tiene problemas ya de presión arterial debido al exceso de grasa o debido a no solamente de grasa sino también al exceso de sal en las comidas entonces no está funcionando bien los riñones por eso el médico general le tiene que pedir exámenes de aguria creatinina el cardiólogo le va a determinar si tiene bien la presión y cuál es la causa de su hipertensión arterial entonces bueno es importante que usted tenga una buena alimentación se alimente mucho de pescado estábamos hablando hace poco de la caballa hay otros pescados que pues la la sardina el atún tiene omega 3 y si lo va a preparar con una salsa que sea con aceite de vinagre o aceite de orégano en en aceite de en aceite de oliva extra virgen ¿cuáles son las fuentes de omega 3? tenemos las semillas de linaza tenemos el aceite de linaza las nueces la chía ¿sí? el aceite de soya ¿sí? todo lo que es la soya entonces ahí usted encuentra buenas fuentes de omega 3 eso por un lado y por otro lado pues también les quería indicar la dieta siempre va de la mano con su estilo de vida es decir yo puedo tener un estilo de vida excelente pero tengo estrés entonces el estrés me hace provocar ansiedad y la ansiedad me hace provocar comer y comer a cada rato si usted no controla su estrés entonces no puede tener también un buen estilo de vida no solamente es la alimentación sino también el ejercicio no tener vida sedentaria y tener una vida digamos positiva a pesar de las tribulaciones y los problemas actuales siempre tener una vida positiva para que usted pueda durar muchos años más quiero mandar un saludo muy especial a los hermanos que están escribiendo a través de la página del facebook que es María Marían Garrote Uturriaga Yanet Guerrero también nos escribe también por ahí vi unos mensajitos ya se me fueron bueno Yanet Guerrero y Marían Garrote Uturriaga por el momento si Rosa García Humberto Guzmán bueno por ahí está muchísimas gracias quería indicarles también a todas las madres que pues de parte del programa vida vida y salud les deseamos un excelente día a mí como ginecólogo pues a veces también me causa cierta nostalgia ver que hay parejitas que se casan y andan buscando tener un bebé pero resulta que pasa un año dos años tres años y no pueden concebir un hijo y prueban todos los métodos prueban métodos hormonales prueban métodos prueban métodos quirúrgicos también etcétera gastan mucho dinero para tener un hijo pero todo es la voluntad de Dios yo lo que les quiero decir a aquellas madrecitas que todavía no han podido concebir un bebé que la madre no es igual a tener hijos porque así también hay mujeres que por ejemplo tienen 10 hijos 11 hijos en las épocas antiguas pero no los pueden cuidar todos con el mismo ahínco como que cuidar a uno o a dos ahora las parejas actuales ya no quieren tener muchos hijos y no quieren parir por parto normal sino que quieren cesárea más rápido entonces bueno yo lo que les digo el mensaje de aquí de vida y salud es que la madre el ser madre ya lo llevan en el alma hay madres que son tías y son excelentes tías hay mujeres que pues son madrinas no han podido tener un hijo pero tienen un ahijado y pues ahí también se desempeñan como buenas madres también porque las madrinas también son madres hay madres que pues como te puedo explicar tienen niños adoptados que quizás no pueden hasta querer mejor que tener un hijo propio de ellos entonces bueno existe una infinidad de casos yo como ginecólogo yo al día veo muchos casos pero el sentido en sí está de que ser madre está en el espíritu en el alma no hay un papel que diga para ser madre tienes que tener un hijo o inclusive para ser madre tienes que tener un esposo porque hay muchas mujeres que son solteras no han tenido quizás la oportunidad de poder casarse pero tienen ese buen corazón de cuidar a sus vaya a sus sobrinos a sus ahijados o a sus nietos también porque hay abuelitas hay mujeres que no pudieron tener hijos y ya pasaron los años pero tienen buenos como nietos como nietos ya porque son a la final nietos de la verdadera abuelita pero ellas los cuidan y estos estos niños la ven como una abuelita puede ser la tía pero la ven como una buena abuelita es decir la madre el concepto de madre está en el corazón en el amor en el amor de Dios una buena mujer es una buena madre dice la palabra de Dios en proverbios en el capítulo 31 del versículo 10 en adelante no sé si tengamos tiempo si es rapidito se los voy a leer es algo bien bonito que dice la palabra de Dios en proverbios para ustedes las mujeres dice una buena ama de casa quien la encontrará es mucho más valiosa que las perlas el corazón de su esposo confía en ella y no le faltará compensación ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida se procura la lana y el lino y trabaja de buena lana con sus manos así como los barcos mercantes traen sus provisiones de lejos se levanta cuando aún es de noche distribuye la comida a su familia y las tareas a sus servidores tiene en vista un campo y lo adquiere con el fruto de sus manos planta una viña ciñe vigorosamente su cintura y fortalece sus manos lo que nos está tratando de decir es que una mujer una buena mujer una mujer de Dios es una buena ama de casa aquella mujer que vive bajo la sombra del todopoderoso es una buena ama de casa es una buena esposa es una buena mujer y no necesita digamos tener hijos para poder digamos decirle lo que hay en su interior que es el corazón innato de ser madre lo que sí que estamos en contra a través del programa vida y salud es la violencia contra las mujeres hombres que maltratan a sus esposas hijos que maltratan a sus madres o nietos que pueden maltratar a sus abuelas estamos en contra de la violencia de la mujer en todo sentido y también estamos en contra del aborto porque el aborto es un regalo es a ver el embarazo es un regalo de Dios y el aborto es un asesinato en contra de la voluntad de Dios Dios quiere que todo niño nazca ¿no? a pesar de que la mujer haya sido violada a pesar de que puede hacer que el doctor le diga viene con malformaciones fetales el niño abortémoslo o hay situaciones en las cuales la misma mujer se provoca el aborto y por una mala cabeza se toma pastillas por abortar entonces madres lo que sí les decimos es que vigilen su vida vigilen esos niños que ustedes tienen en su hogar cuídenlos mucho en esta generación pues ahora tenemos mucha tecnología alrededor y pues las madres tienen esa vocación de cuidar a sus hijos cuídenlos para que ellos crezcan y se formen como buenos seres humanos nosotros no estamos nunca jamás a favor del aborto hay leyes que favorecen que favorecen a ciertos grupos pero por son ideologías verdad a ciertos colectivos pero la palabra de Dios es muy clara y dice el quinto mandamiento no matarás entonces los médicos nosotros los que formamos profesional lo que somos personal de salud siempre debemos de cuidar esa vida nunca incentivar a que nuestras pacientes aborten porque eso es un crimen ante Dios y ante una sociedad tengan un hijo si ustedes están indecisas no quieren tener hijos o sabe que usted está embarazada y tiene ese temor de que no sabe qué va a pasar va a ser madre soltera créame que Dios nunca la va a dejar sola tome esa decisión de sí por la vida así como María la Virgen Madre de Dios que le dijo sí a Dios a través del ángel Gabriel pues el ángel Gabriel le fue a preguntar a ella si podía ella ser la madre de Dios del Salvador nuestro y ella nunca digamos dijo ya mañana te contesto déjame ver qué dice mi familia déjame ver si lo analizo con algún profesional que me pueda sugerir qué hago no 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 ella le dijo sí a Dios ella qué dijo yo soy la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra esa palabra de Dios entonces así como María le dijo sí a la vida y se convirtió no solamente en la madre de Dios sino también en la madre de todos nosotros porque a través de Cristo en la cruz él nos las regaló como madre de todos nosotros para poder salvarnos para que ella interceda por nosotros de esa misma forma usted mujercita que está embarazada dígale sí a la vida no dude en tener a su bebé a pesar de que el mundo le diga abórtalo tómate esa pastilla ese niño va a venir con complicaciones créame o vas a ser madre soltera y vas a tener muchos problemas no usted no le haga caso al mundo usted hágale caso a Dios si usted le dice sí a Dios el Señor la recompensará con una gran bendición que es su hijo y esa familia que él va a formar en usted así que bueno desde el programa vida y salud les deseamos un feliz día de la madre a todas y también aquellos hijos que han perdido a su mamá quizás no solamente en la pandemia sino en otras épocas pues que sepan de que Dios les ha dado un regalo que se llama madre ese regalo solamente lo da Dios y la madre es no se le puede cambiar por nada en el mundo por nada es un ser humano que está lleno de amor desde el momento en que da a luz un bebé desde ese momento ella lo que transmite es ese amor hacia su familia entonces muchas felicidades para todas ellas doctor Baratau gracias Wilson por tus comentarios son muy importantes que la comunidad nos escuche también hay que estar reflexionando en nuestras madres que se han ido las madres luchadoras que no pudieron con este asunto de COVID o nuestras las hijas hay que saber que esto no hay que reunirse recuerden no hay que reunirse ahora no existe ya la reunión ni las fiestas ni las celebraciones por este asunto de la pandemia hay que tener mucho cuidado bioseguridad sigo mencionándolo porque no quiero perder más amigos que nos escuchan no quiero tener gente que otra vez ha sucumbido conocidos familiares amigos o las personas que nos escuchan personas tan valiosas porque se fueran a una reunión porque se olvidaron porque era ni a la madre de mi cumpleaños o cualquier tipo de reunión no es sano reunirse ahora en familia usted puede puede ser asintomático y puede enfermar a sus padres que recuerdan que tienen problemas de presión arterial diabetes hipertensión y otras enfermedades sistémicas ellos merecen cuidados ser vacunados espérense a que llegue la vacuna y si Dios nos da fuerza fortaleza salud conocimiento todos los semanas vamos a estar hablando luchando día a día para seguir adelante es mi consejo gracias por todas las mamitas que nos están escuchando fuerza éxitos bendiciones y sobre todo salud todos ustedes gracias a todos ustedes por estar un programa más aquí con nosotros ya saben pueden depositar apoyar aquí en la radio pueden llamar por interno siempre una persona va a estar disponible para poder brindar directamente esa ayuda si quieren comunicarse tranquilamente pregunten internamente por la radio y estaremos gustosos en prestar todos los servicios que podamos nosotros brindar un fuerte abrazo Jesús José 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 María con la gente de colegas vamos a las principios bíblicos siempre fuerte fortaleza para todos ustedes un fuerte abrazo a todos ustedes gracias por este hermoso programa hasta luego no entiendo tus designios los dolores de la dura enfermedad y Gracias.